también voy a llevar los churros que tiene acá gracias que se ve bastante crujiente se ve bastante bien tiene un muy buen color para los que no sean de méxico un tamal es veamos chan 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 hola amiguitos cómo están como me los trata la vida espero que muy pero muy muy bien muy temprano 9 de la mañana quiero salir y ver qué te encuentras en una ciudad como ésta cuando vas a trabajar me refiero de comida que te encuentras de comer comencemos buñuelos a 10 pesos yo quiero nunca he comprado así que vamos a ver la vuelta muy buenos días buenos días por favor tiene gracias pero que le guste muchas gracias igual bueno aquí están los buñuelitos miren 10 pesitos para el café que son muñe litos son como una especie de yo diría como galletita pero no es miren es como un dulce mexicano es como bastante crujiente sería la palabra para el café está perfecto cuando el café voy a comprar aquí que tienen un cafecito de olla por lo que veo hola café es cierto si me da uno por favor de 10 por favor solo aquí está mi cafecito 10 pesos ustedes lo pudieron ver también podría escoger un pan en dado caso de que lo quisiera aquí está la cesta pero bueno ya llevo los buñuelos y también frutita en caso de que se antoje fruta también a inclusive con crema y si se te antoja un cereal o un batido también está listo para llevar o frutita fresca entonces tú pides que fruta fresca quieres directamente te la pican y ya te la llevas en tu envase si es que acaso quieres un desayuno light acá también hay un puestito donde están joven y no sé qué vende le voy a preguntar hola tamales de que tienes verde verde a verde y dulce me das uno verde por favor con que entor todo solo 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 también voy a llevar los churros que tiene acá gracias a ver me vine a sentar a una parada de bus para mostrarles mejor lo que he comprado porque claramente esto todo ha sido auténticamente callejero porque miren cómo me sirve el el tamal directo para llevar perfecto con una cucharita bien envuelto debo decir que está bastante calientito en esa olla se conserva muy bien él me preguntó si lo quería solo o en bolillo en pan porque también pueden rellenar un pan de tamal es algo que sé mucho acá en la ciudad de méxico comenten si sólo acá o también es común en otros estados de la república bueno descubramos él dijo que era verde y ahí está ahí se ve para los que no sean de méxico un tamal es harina de maíz al vapor o sancochada y pues se rellena en este caso de salsa verde con pollo por lo que veo puede ser salado puede ser dulce también entonces bueno probemos el tamalito rico rico creo que es un buen desayuno si te comes dos o tres que son masa vas a aguantar o vas a resistir hasta la comida así que me parece un buen desayuno el tamal y más si lo acompañas con un atole me parece que es lo suficientemente aguantado el que resiste bastante la comida también quise comprar churros y ustedes se preguntarán por qué a mí se me hace bastante característico y muy mexicano el hecho de que coman tanto churro y se habla poco acá es muy muy usual muy común muy popular lo es muchísimo el churro la venta de churro por las mañanas en general aquí siempre hay churrerías pero digamos que es un desayuno del cual se habla bastante poco y en qué consiste pues te comes tu churrito así con tu café y listo miren se ve bastante crujiente se ve bastante bien tiene un muy buen color porque no está quemado está perfectamente dorado azucarado muy bien y cuánto cuestan por ejemplo estos tres churros cuestan 18 pesos que son menos de un dólar les digo también tengo que hacer el sacrificio rico rico el toque dulce de la mañana lo que les digo ese crujiente todo ese auténticos ahora masa de churros con un buen cafecito un desayuno muy rápido no porque te dan tu bolsita chau y te lo vas comiendo así en el metro en el metrobús donde fuese y funciona bastante bien el cafecito vamos a verlo cafecito de olla como ustedes pudieron ver muy calientito bastante negro bien 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 un buen cafecito negro que diría yo en mi país aquí está vamos a probar bueno a su salud muy dulce ya viene dulce el café es algo característico de acá de este tipo de café café de olla si estás en una dieta digamos donde no tomas azúcar pues pendiente con eso siempre te ofrecen crema te pueden ofrecer leche ya y tú decías cómo quieres tu café pero el café ya viene con su dulzor así que si te gusta el café sin azúcar pendiente con eso bastante rico calientito para un buen despertar para una buena concentración en el trabajo en la escuela así que me parece que está muy muy rico sabe bastante a café bien les muestro mejor los buñuelos los probé por primera vez el año pasado como en octubre septiembre en el plato típico mexicano y los buñuelos son miren esta especie como de galletita entre comillas no porque es tal cual una masa que fríen en unos como sellos o unos moldes que hacen que tenga esta forma y son azucaradas es como bastante crujiente por supuesto va frita espeso son 50 centavos de dólar y trae 2 4 5 6 buñuelos para el cafecito a esto a 50 centavos qué opinan bueno a mí me encanta que sean tan crujientes es una masita muy quebradiza delgadita rico no si a ti te gusta este tema crunchy me parece perfecto iría muy bien como una cajeta con una nutella y un cafecito si te gusta el desayuno dulce y crujiente o sea si eres fan de los churros para desayunar vas a desayunar buñuelos no sólo el tema de tamales y de tortas sino que también aquí podrías encontrar un sándwich como en cualquier parte del mundo un sándwich de caja con jamón y queso lo podrías encontrar en una cafetería así como también en la calle por supuesto que también podría ser un taco un taquito con frijoles un taquito de canasta que sería un taco de frijoles o un taco de chicharrón o un taco de puré de papa también podría ser un taquito con huevo por ejemplo entonces el taco siempre está presente lo mismo la quesadilla no una buena quesadilla de que es una quesadilla de huitlacoche de lo que sea las quesadillas también en una pero venden sólo ese café de olla que es dulce no también venden en sus termos donde tienen café americano café absolutamente sin nada sin azúcar sin nada ya eso depende de cómo lo pidas en el puestito yo ando buscando una cafetería para pedir y mostrarles algo que salga en el menú y sea diferente a lo que se vende en la calle porque por ejemplo en la calle es muy usual el tema del pan pan dulce o el tema de las tortas unas tortas con salchicha o con chorizo o de el bolillo el bolillo es el pan que más se usa en este país para todo entonces lo van a ver siempre en las calles estamos en un café amigos en pedir por ejemplo crepas dulces que son crepes no de cajeta de chocolate de nutella inclusive si se les antoja crepas saladas que sería atún champiñones jamón con queso salchicha tocino o por ejemplo miren también acá está y la quiles los chilaquiles son muy 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 típicos de méxico que es con huevo con pollo con jamón o con bistec las enchiladas entomatadas en frijoladas tacos dorados tacos de frijol o papas siete sincronizadas hot cakes cuernito de jamón sándwiches de jamón club sándwich chapata de jamón alambre chicharrón en salsa verde sopes sencillos huevos revueltos al gusto con jamón con salchicha al albañil ahogados a la mexicana solos tibios con pollo con papá con mole divorciados rancheros mucho tipo de huevo huevos a la veracruzana huevos amanecer omelette al gusto quesadilla guarache crepas a la crepa dulce mollete bla 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 infinidad de opciones digamos que lo más tradicional que debería pedir para mostrarles esos chilaquiles pero ya yo los he comido mucho y creo debería pensar que en este canal ha salido antes así que pediría algo que yo nunca he pedido esto es nuevo nunca he probado entomatadas así que vamos a eso parte de mi desayuno este cafecito si tiene 000 azúcar una frutita que en este caso es meloncito picado que ricura vaya delicia y también trae un pan que o digamos como una rebanada de torta de cake que viene en esta bolsita maravilloso claro estoy esperando el plato fuerte que son las enfrijoladas con pollo aquí una visualización mejor de mi cake de mi rebanada de pastel o de pan que que le dicen acá y entonces pueden ver como en méxico hay un buen balance hay un balance perfecto entre lo dulce y lo salado o sea aquí les gusta desayunar dulce y también les gusta desayunar salado porque hay países donde sólo dulce o más dulce hay países donde únicamente salado yo soy más de salado y bueno también en realidad me gustan las dos cosas pero me gusta me gusta la combinación pero si me van a elegir para desayunar preferiría salado ya después en lo que sigue el día si está bien algo dulce pero bueno ya saben que en méxico hay esa combinación aquí están las enfrijoladas que tuve que pedir para llevar porque me salió un inconveniente y me tuve que ir del café veamos chan 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 así son que es tortillita por supuesto son tres en este caso vamos a ver tienen una salsa roja tienen queso tienen un poco de crema y en este caso vamos a ver de qué vienen rellenas yo las pedí de pollo ahora tengo una gran duda porque esto se llaman frijoladas y no trae frijoles solo veo pollo yo pensé que iba a traer pollo con frijoles duda existencial que por favor necesito me aclaren qué rica está esa salsa esa salsa está divinísima ustedes perdonen esto pero bueno hoy hoy es día de limpieza y están lavando mis sábanas y corrico rico desayuno calientito con el cafecito es que la tortilla rellena con salsa con crema con pollo es otro nivel es una delicia bueno amigos ha sido tú una experiencia súper divertida salir a las calles y ver qué hay que se puede encontrar dejen en los comentarios cuál es su desayuno favorito y por qué de donde sean del país que sean del estado que sean salado dulce escríbanlo y bueno amiguitos hasta acá el vídeo de hoy recuerden darle like compartir suscribirse denle la campanita para que les recuerde cada vez que suba un vídeo nuevo vayan a mis redes sociales arroba en matalosa twitter facebook e instagram y nos vemos hasta la próxima bye bye